Antes de nada chicos deciros que tengo un nuevo sponsor en el canal que vende tarjetas de dinero en GTA V Online muy 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 baratas Abajo os dejo su link en la descripción y si metéis el código ERNY tendréis un poquito más de descuento Vamos, vamos, vamos Yo me pongo WBP Yo también WBP Yo llevo la mano guard, eh Son rangos altos, eh, rango 10 Si, 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 nos sacan, nos sacan rangos ¿Por qué tiene tanto rango ese hombre? No sé No, matchmaking, ¿por qué esto lo tiene matchmaking, verdad? Eh, si tiene matchmaking, no creo que lo tenga malo porque no hemos perdido una partida, ¿sabes? Vale, vale, está un poco cago Medio, 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 en B, en B Vale, perfecto Hay otro, hay otro, hay otro Eh, no ha muerto Hay uno encima, eh ¿La habéis matado o no? Sí, 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 ha muerto, ha muerto más Por el medio, por el medio, por el medio Vale, buena, buena, espera, me asumo yo Vale, no hay nadie Tira Hay un montón, hay un montón Vienen, vienen, vienen Estoy muy atrás Y dos, va, 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 otro, otro Hay dos, están los dos Los otros dos están ahí Espérate, espérate que salgo Sí, está tocadísimo Esa, tocadísimo estaba Vale, buena, buena, métela, métela, métela No, te tenías que haber metido tú No, no, de dos imposible, cabrón Me venían un montón Cójala, cójala, cójala Bueno, la cojo yo, eh Me meto por medio Tira, tira, tira Ir, ir, ir pa' allá Estoy en medio, eh Hay uno aquí en la puerta Tengo uno en la puerta Vale, muerto, muerto, muerto Hay otro, hay otro, hay otro No lo hacen, eh No lo hacen No, 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 no Tranquilo, tranquilo Vale, muerto Voy a por ella ¿Le habéis cogido la bola? Sí, la tengo Protegerme, protegerme, protegerme Vale, estoy protegiendo yo Venga, va, va, va Me está mirando un pibe Me está mirando un pibe Vale, vale, lo tengo yo, lo tengo yo No me suicido Me matan por arriba Viene por la izquierda No No he suicido, tío Me he quedado sin mierda de esa, tío No, tío Vale, la han reiniciado, eh La han reiniciado Vale, aguántalo, aguántalo Estoy aquí yo también, eh Vale, vale, vale Va, están todos aquí, están todos aquí Vale, uno muerto Vale, tira piña, tira piña Cuidado la piña, cuidado la piña Aquí, banda, aquí, banda Hay uno aquí tocado, tío Lo tienes, lo tienes, rumi Lo tienes, lo tienes Ojo, chaval No, 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 chaval, no Que van a salir O rumi No Lo he hecho mal, tío Lo he hecho mal, lo he hecho mal La tira, tío La tira afuera Espera, que la cojo, eh Cogerla, cogerla Vamos a matar a un par Y el que está detrás mío que la coja Y el que está detrás mío que la coja Y voy adelantando yo por aquí Tío, no mueren Si me va muchísimo Vale, ojo, rumi Vale, muerto Vale, buena Se están por el medio, eh Vale, cojo el dron, eh Vale, hay uno, hay uno Habré matado a dos balitas ¿Qué? ¿Cómo no lo he matado? Hostia, qué puta fe se da, primo Había otro detrás del barril, eh Vale, buena La pillo La pillo Vale, estás tú, ¿no? Vale, vale, vale Vale, aguantarlo, eh Chaval, cuidado Chaval, cuidado Está atacadísimo, tío Eso, no le mato No sé por qué no le mato Está en el coche En el coche, en el agua Vale, muerto Aguántalo, aguántalo Ah, no, lo has reiniciado tú Claro que está en el agua ¡Eh, eh, eh! En el agua hay uno, en el agua hay uno Muerto Vale, buena Voy a meterme por el medio, tío Vale, voy a meterme por el medio, tío Vale, voy a meterme por el medio, tío Vale, avanzo, avanzo, avanzo Vamos ¿Has metido? Buena ¡Cuidao! Le iba a tirar, le iba a tirar, le iba a tirar, tío Vale, la va a reiniciar, seguro Vale, qué putada La que le lia con el camuflaja, tío Vale Y a ese lado Lo bueno es que estamos haciendo de puta madre Ya ¡Tenemos el satélite! Vamos, vamos, vamos ¡Va! Dos por izquierda Ojo, ojo, no muera, no muera Se va por el medio, se va por el medio Va por otro lado Sí, 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 se va por el medio No le pillo a este, eh Se va a ir por la derecha el todo Por la derecha Y por el medio Ir por detrás, ir por detrás, ir por detrás Vale, vienen dos por aquí, eh Dos por la parte de la derecha ¿Cuál round? Cuál round, cuál round detrás Sí, sí, está por debajo Esa es suya ¡No! ¡No! Vale Vale, vale Tira la reinicción, la reinicción Esa es Buena, buena Otro medio Hay uno aquí, hay uno aquí En medio Vale, muerto Por esa lleva, por esa lleva ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hombre? La ha tirado fuera Hay uno ahí, detrás de la columna Esa es una Vale, vale, lo ha matado, lo ha matado Buena, 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 buena No, no, no Ikerda, 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 Ikerda Genny Joder, ¿qué está detrás delante mío? Joder, tío Es que no me estoy empanando de nada, tío Cuidado, vengo yo por el medio Uf, casi me la meto, tío Vale, mete eso Mucho, cuidado Estamos muy avanzados todos Vamos a meter la zona Coge pez No, ah, qué cabrón, tío ¿Ha reseteado? La he tirado fuera, sí, sí La he tirado fuera La cojo, la cojo, la cojo Salen por detrás, vale, vale, vale No, tío, una bala, una bala derecha Te has visto dos muertos, eh Vale, estamos, estamos, estamos Vamos La intentamos por fuera La intentamos por aquí Detrás Detrás, detrás, detrás No, no, no me va bien, tío Aguantad, aguantad, aguantad Aguantad, aguantadla Esta aguantadla, esta ronda aguantadla, eh Bueno, no, ya le ha tiempo a intentarlo Una vez O sea, intenta la épica, sabes Pero tienes que tirar más para arriba Te ir muy abajo, tío Pero eso no lleva Hay que calcular mucho Vale, hay uno que está parado Que seguramente se va a dar Está buena bala, ¿sabes? Y el pavo me iba a matar Les estamos fundiendo, eh Rangos ni rangos Venga, ahí, venga Este está parado, eh Este seguramente se vaya a dar Sí, este va a tirar del cable, fijo O sea A ver, este estará diciendo A ver, motón PS O bueno, a lo mejor No sé Descanso A lo mejor está diciendo Bueno, ya está hecha la partida Ya se acaba, tal Vamos Vale, venga, va Vamos, vamos, vamos Voy a ir por aquí, eh Por el medio Porque justo nada va a salir Por aquí Sí, por el medio Siempre viene Sí, yo también te sigo Espérame Voy a intentar pillar a alguno No, que venga por la bola Oh, que me Pero como me he caído, tío Vale, ahí está Cuidado, a poco Mato a alguien que estaba ahí, eh Yo iría por la derecha El que está yendo con la bola Yo iría por la derecha Que estamos todos aquí Vale, vale Voy Voy detrás vuestro No, por el medio Vale Buena Madre mía, en la habitación En la habitación Se ha ido pasado Vale, no, no vayas por la habitación Muerto, muerto Hay otra He glitching, he glitching uno He glitching uno de lava Vale, buena Vale, buena Se ha puesto uno al fondo Vale, vale Sí, sí, está uno defendiendo ya Porque verán que estamos colando todo el rato Iba a meterme por la izquierda, tío Por aquí Vale, yo cogería la... ¿Lo cojo la bola? Sí Sí Tocado, 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 tocado Muerto Mira, él expulsado por inactividad uno No, yo, yo, no, yo Pero que no mato con la bola, tío Que falso Tocado, 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 chaval O... No sé quién es Expulsado por inactividad, tío Esperan a que les expulse por inactividad, ¿sabes? Ojo, ojo, que se la puede hacer Por el lío detrás Está en la bandera de C Y se la liga Y la liga, Gerny Nada, les han pillado, eh Se han pillado, eh Ya estamos partida O sea, es 6-0, partida nuestra Toma por culo 6-0, lleva... Sí, 6-0 y se le he tirado del cable ¡Hola! Este es bueno este, chaval Es que se nota un montón la gente que sabe jugar, eh Me la ha liado aquí con la pistola Detrás, 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 detrás Alguien tiene solo detrás Tiene solo detrás ¿Quién? Gerny, Gerny, Gerny No, no, no Y delante, no le he visto, tío Lo he dejado muy tocado, lo he dejado muy tocado Buena, buenísima Va, vente, vente, vente Vente, Rumi, vente Me meto por casa Espera, voy a hacer la... Una cosita que me enseñó Ahí Me enseñó Andas por la pared Vale, una al final del mapa No mueras tú Creo que lo vi en un vídeo eso aquí Te vas por la pared de la casa Flipas Y pegas un salto y así que no te ven Uno muere, tío Es flipante Mierda, tío Está uno tocado en el medio Vaya paliza a los prestigios de todo, tú Pues ya está Vale, Rumi Arte detrás No puedo Uy Pistolita Es que no muere el San Diego este De verdad Es que me da por rusear, tío Y aquí no se puede rusear, ¿sabes? Me da por ir a saco ¿A poco me suicido? Hay uno por aquí, ¿eh? ¡El coche! Sí, sí, me acaba de disparar En el coche Está ahí arriba Mierda, me ha matado Está arriba, está arriba ¡Que no muere! Estoy flipando con este hombre Pues está A ver, si tenéis el dron Ir por la parte Por la parte de la derecha, ¿eh? Que estoy aquí Hay que esperar a que estemos todos Ven aquí, por la parte derecha Ven, ven, ven Avanza, avanza Se le ha liado que flipas A ver, aquí tú Espero que flipas Madre mía, me va Vamos, espera, que hay uno aquí Paso, paso yo, en la esquina Vale, muerto Otro, otro Otro, otra Esa es, está buena Voy, voy, voy El respawn es fe, ¿eh? Cocina, cocina, cocina Ahí, gente Ahí está Vale, lo vuelvo a coger yo Y ya les rayamos la cabeza ¡Eh, no! Vienen a piñón, tú Venían los dos a piñón Esta la meten Esta la meten Si sale Rumi en el respawn A lo mejor la... No, bueno ¿Dónde has salido, tú? La meten A ver, igual le puedo matar Desde aquí, ¿eh? Espérate Nada, nada Se mete, se mete, se mete, se mete Hemos ido a todos los ataques, ¿sabes? No, no, no me has dejado por ti Ahí no hemos pensado la movilidad Vale, venga, va Está ahí, está ahí, está ahí en Hegelichin, ¿eh? El que está detrás es mío Muerto Vale Avanzad, avanzad, avanzad Hay otro aquí, ¿eh? Mira, mira Vale, buena No la ha metido Se ha metido en la casa Vale, vale, está con la bola, está con la bola La ha cogido sin querer Buena Vale, vale Ahí está Ahí está Ahí está Esto ya me ha ganado que he ganado Está ganadísimo, tío Joder, tío, dentro de la bala con la cuna Es que me da rayas que se pierde, tío No hay una partida Ah, la bala que es flipante, tío En todas las partidas se van a ir Porque van a decir ¿Para qué voy a perder el tiempo? Creo que la única partida En la que no se nos fueron Es la que subí yo De buscar y destruir, tío Sí, la única que jugamos entera Claro, porque en buscar y destruir La gente aguanta más, tío Aquí como es como de respawns ¿Sabes? Pues la gente cuando muere dos o tres veces Y cuando él mete muchos puntos Dice, venga Nos la van a meter, nos la van a meter esta He tirado un guardián yo ahí Así que si van para ahí No la van a pillar ¿Ves? Ahí le ha parado el guardián ya ¿Ves? Le para, guardián ¿Va a hacer el salto, eh, igual? De antes Sí Nada, vete de bueno Bueno Está claro Y se acabó la partida Venga, vamos ¿Dónde está? Que le ha cuchillado Que le ha cuchillado el compañero Bien jugado, chavales Está bien GG Hold up Swirl